Aquí TV presenta un boletín informativo La Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED, pronostica que para este lunes lloverá debido a la incidencia de una vaguada que producirá nublados en la mañana y aguaceros moderados en las regiones noreste, sureste, suroeste, cordillera central y zona fronteriza Continúe con nosotros y manténgase con Aquí TV, canal 16 La Oficina Nacional de Meteorología